La fiesta grande de Chiapa de Corzo en el 2022 está en un proceso de indefinición ante la pandemia por el COVID-19, a pesar de que falta un mes y medio para su inicio y ante ello hay polémica entre sus pobladores. En redes sociales, don Guadalupe Rubicel Gómez Nigenda, en su cuenta del patrón de los Parachicos, lanzó que todavía se está valorando, con ayuda de los que participan en la organización. Pidió hacer caso omiso a rumores, y es que en Chiapa de Corzo hay mensajes divididos entre quienes quieren que se realice la tradición, ¿o no? Así lo mencionó. Su servidor está pensando el bienestar del pueblo a casi 23 años de recibir el cargo de autoridad tradicional. Sé que mi compromiso moral ante todo es salvaguardar las tradiciones y costumbres de nuestro bello municipio. Sin embargo, sé que para que exista tradición, debe existir un pueblo que lleve a cabo nuestros usos y costumbres. El patrón de los Parachicos dijo que hoy en día el peligro por la pandemia es menor, pero que es necesario poner cabeza fría y pensar en todas y todos los habitantes de Chiapa. En la publicación hubo comentarios de personas que han padecido por el COVID y que prefieren que se dé un receso de nueva cuenta, pero también hubo posturas de que se debe realizar, porque Chiapas está en semáforo verde. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El patrón de los Parachicos